Welcome to the jungle, welcome to the nicole, yad amigos, estamos haciendo una partida con el tío Heimerdinger Lo vamos a traer a la unidad de mid y vamos contra una Akali con Ignite Entonces el tema es el siguiente gente, vamos a ver, casi me quitan al tío Heimer Vale, y me han dicho, el top me ha dicho, te lo doy pero estoy en Twitch Y te lo doy si me haces follow en Twitch, y digo, venga, venga, no te preocupes compañero Y el de Twitch es el medio y el top, son un dúo Hostia, que vuelta, hostia, que vuelta, tío Oh my god, tío Me parto, tío Uh, tío Me muero Uh Bueno gente, ya te vamos a ver las dos potis La Akali no tiene Ignite, eh Venga, no Ignite, no Flash Uy, control de Akali, tío, esto es una bacana Volad mis pequeñines Uf, podría haber salido mucho peor, eh Te voy a reventar compañera Te has pasado tres pueblos y Vas a pagar por ellos Vamos Come on, come on, come on It's where you know Vaya inicio de partida, eh Tenemos arriba una Riven contra una fioguita Abajo Tristanita y Morgana, me gusta el dúo Me gusta ¿Qué ha pasado compañera? Madre mía, que te mato Uf Qué suerte tienes, tío Vale No se va, tío, no se va Es una valiente, eh Olvidaros de farmeo, gente, aquí Bastante teño con sobrevivir Venga Estoy sin mana, eh Es lo que no me gusta Estoy sin mana y eso sí que no me gusta Y esta tía no gasta mana Como todos sabréis Bueno, vaya inicio, gente Vaya inicio de partida, tío Venga Joder, macho Qué farmeo de mierda Venga, vamos Ahí está Eso es lo que yo quiero Eso yo quiero Que se acerque a farmear Bueno, arriba está el dúo El dúo de Twitch Vamos a ver qué tal No tengo flash, eh Vaya, vaya, vaya Los estoy yendo de fondo, eh Vaya, vay a farmeo de mierda El udir de la mentira acaba de estar en En la línea de bot, ¿vale? O sea que ahora podemos estar un poquito relajados Se ha recuperado bastante vida Lo cual no me gusta un carajo Pero bueno, pasada, pasada Vale Vale ¿Quién ha sacado chapa, tío? Jijiji Venga Come on, boys Si vos tenés la ulti antes Lo reviento Si vos tenés flash Veo Voy a un momento A bajar el volumen del Twitch, gente Usa análisis operante Para eliminar conductas No desearás Que mi pelo no es un orinal Vaya Vale, vale, vale Vale No está esta tía, eh No está esta tía, gente Mucho cuidadín Toma ¿Has visto qué puntería tengo? Ostias Hostia puta Lo que pega, ¿no? El daño que tiene Esa señora Nada, nada Mis respetos Mis respetos A usted Vaya Vaya Loco Toma Eso para ti Eso para ti También para ti Está loca Está loca Está loca Uf Estoy muy enseñada Ese también te lo llevas Compañera Que te pongo fina, eh De fan Ya Aún le saco fan No sé ni cómo ¿Vale? A ver, Jaime Los dragones no son personas ¿Cómo van a ser los dragones personas? Sí Sí Uy Come bola Come bola Ahí está Yeah 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 Loco Oh my god Está Está como una cabra, eh Buf Me he muerto, tío Si yo voy a tener Buf No me fui un pelo, gente Voy a tirar mona por ti Venga Seguimos subiendo la W, ¿vale? Vamos a echar huevos aquí Buf Si te doy Vale Vale, me piro Me ha fallado la ulti Pero bueno, no pasa nada, gente Eludir está ahí, eh Eludir de la mentira Está ahí, gente Y volver sin potis No me gusta un pelo, gente Pero bueno, a Cali la vamos a poner fin Aunque va a ser un personaje Que va a pegar de la hostia A ver cuando tenga el sable de pistola Pues se va a curar Y va a hacer muchísimo daño Pero bueno Nuestro team va bien Los compis Bueno, la jungla va Está un fallo Qué grande, qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Qué grande Pero qué gusto de equipo, gente Qué gusto de equipo Son ingleses, man Yo me he dicho Métete al Discord Pero es que digo Si es que me voy a meter al Discord Y claro Voy a estar flipados con mi inglés Y dos plan Zapastita para mí No sé dónde está esta tía, eh Eludir no para de entrar por arriba Hasta aquí Madre del señor Que te mato Yo creo que eludir de la mentira Se le ocurra Toma Oh, y sí, papá Vea Qué gusto da Cuando tengo un team, tío Que, que A ver Tampoco pido No se me hizo a mí, tío Me hizo a mí Ah, bueno Está todo, está todo broken Está todo cabreado, tío Dice que no tengo vida, gente Sí que tengo vida Tengo dos hijos Trabajo Gente, créeme que no paro Por eso no puedo subir más gameplays Me pones en la tesitura, compañero Ya no sé cómo titular el vídeo Si Si de buen rollo con gente O O La cáliz se cabrea Compañero Puede ser que te mueras Como sigas así Y eso que falla luz Oh, oh Oh Hola A tomar por culo Tío, se estáis pasando, tío Me estáis haciendo mucho focus, tío Voy a hacer un Zhonya, gente Me encanta, tío Me estoy pasando teta Me perdona Vamos a tirar esta torrecita, gente Cómo tiltear a una Kali, tío Huevos Cómo pega este Esta peña Vente Vaya, estamos un fire Estamos un fire A mí me ha venido a eludir de la mentira ya Tres veces o cuatro Ah, bueno Se veía venir, gente El overstep Esto sí que es un overstep de libro Bueno, se me va a quedar el dragón de tierra, pero Vale De lado de montaña para ellos, tío Siempre dedico de tierra Quería baitear a ese tío Vente conmigo, hombre Vale Nunca se espera en el daño del tío Jaime con los misiles, ¿vale? Cuando te suben los W Voy, voy aquí, voy aquí Quiero pelearme contra este tío Contra Zed Vente, vente, compi Vente Te ha sido de la niebla, ¿eh? No, no, no No, no, no No, 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 no No me preguntéis por qué he puesto ese war Lo he puesto intuitivamente Ni he mirado ¿Habéis visto el baiteo, no? Estaban todos pinchando hacia abajo Y yo me veo Hacia arriba Siempre, siempre hay que Vamos Este hombre sabe que Si fedeas a Heimer Tienes media partida Granada, compañero Atrás Atrás Aunque no tengo vida, compañero Te voy a poner el final Para haber hecho eso Voy a vender esto Aunque no lo he usado, ¿vale? Y me pillo esto Y vamos para allá Oh, gombi Muy buena Bueno, bueno, bueno Ay, la madre que los trajo Locos ¿Qué me estáis haciendo, locos? Vea Parapam, pam, 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 pam La protección de recursos Es una conducta natural Me parto, tío Me parto, gente Por eso digo, no Ahí, el otro día me decían La gente es que me Me rasguean Porque cojo Heimer Me chupa un huevo, gente Como diría Lol, babacán O sea, cada uno que juegue lo que le apetezca A mí, el tío Heimer me encanta Me encanta Que la peña Se ponga salt Y es como que juega Farorino Que juega Timo O sea, al final Hay que jugar lo que a uno le apetezca Estamos tirando la partida, gente Estamos tirando la partida Yendo solo ahí el compi No va a hacer nada Oye, oye, oye A ver los del split push A ver los del split push A mí Joder, macho Como estoy con las putas últimas Fallo todas Venga Sí, sí Lo que quieras Madre mía ¿Están muertos? Venga, vale Vamos a armar esto aquí Guardemos aquí Sí, sí, sí No te preocupes 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 ¡Vamos! ¡Matar a ese! ¡Matar a ese, compi! Vale, matar a que podáis ¡Oh, qué buena! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenísima, gente Buenísima, hostias Vale, vamos a hacer un rabadón Ahora sí, ahora es el momento del rabadón No da mucha P No da mucha P, Aima Da mucha P, gente, pero Multiplica el que tienes, o sea Que no va a venir que te cagas 5 segundos Y voy No, lo hacemos, ¿eh? Con mis torretas No me jodas No, no, no Ya no lo podemos hacer Ya no lo podemos hacer ¡Se han rajado, gente! ¿En serio, tío? ¿Me dices que por qué? No tengo flash ahora, ¿eh? Mucho cuidado Mira, mamá, que sí que tengo Te dejes a mi colega ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está loco, está loco ¡Quieto, a mi colega no! ¡No! Mira, pongo una torreta y se frenan Aquí, aquí, aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, loco! ¿Os habéis comido el baiteo de la muerte? Pues no hemos llegado a baitear ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Vale, vendo esto, la poti, nos pillamos ahora la otra parte del rabadón ¡Se va a armar el bardo, gente! Se va a nacer el dragón este Mi torre ¿Te habéis tocado mi torre? Está casi entera la vida Venga Voy a preguntarle ahora a esta tía si sigue ahí Quiero que seamos amigos, en serio Quiero que comprenda el poder de Heimer Los dongers Venga gente buenísima, vamos Estoy fallando de ultis Como se nota Cuando uno está que lleva tiempo sin jugar Vale Y yo no me llevo nada tío ¿Quieres ahí a Cali tío? No te cabres conmigo por favor Gente del Que me veis en el canal Ante todo muchas gracias por apoyar El canal Muchas gracias por apoyar No soy haters De ningún De ningún personaje ¿Vale? Le voy a dar honor a la Evelyn Voy a mandar un abrazo ahora a esta gente que está en En Twitch Ahí dándolo todo ¿Vale? Nos da 30 puntazos La SS Ese por aquí Ese por aquí Ese por ahí Tiene apuntado Que estamos subiendo como la poma GG Well player I follow you Bueno gente Pues espero que os haya gustado la partida Si es así Dejad un like A los comentarios Y suscribiros para más League of Legends En el canal Y el tío Profesor Bronce No sé el daño que habremos hecho Si os ha gustado Ya sabéis dejar Hostia puta Menudo daño hemos hecho Pobre a Cali Mírala Si alguna vez ves este vídeo No me lo tienes Compañera Pues yo te quiero mucho Os quiero mucho a todos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós